Hola, ¿qué tal? Soy Johan Ungaray. Antes que nada, un saludo para Vision Automotriz. Estamos aquí en el Monumento a la Revolución en el DF, listos para X-Pilots este fin de semana. Sí, esto es una Yamaha y de motores 250 centímetros cúbicos. Y bueno, pues del modelo, pues a ustedes le pueden variar, la mía es 2009, pero pues pueden tener una muy nueva, muy vieja, no pasa nada. Bueno, para empezar, esto es así como la clave, ¿no? Estas se llaman flip levers, que son estas palancas que se suben y que se bajan cuando las ocupas. Estas se ocupan para cuando estás en la moto de cabeza, están obviamente afuera y se detienen con tu antebrazo para que no te sigas y es como un freno para tu cuerpo, esto es lo que te salva la vida. Después, estos amortiguadores están hechos para mi peso, para mi estatura y para lo que hago. Son muy importantes porque cuando caes corto, cuando caes mal, cuando caes descontrolado, te salvan la vida también. Me detienes tantito. Después, aquí, en esta parte de aquí, se alcanzan a ver que está recortado. En estos recortes, nosotros les decimos grabs, que en español son agarres, que estos sirven para cuando brincas, te agarras de aquí así, te detienes, te estiras y después, con un jalón, te detienes de aquí y con un jalón te regresas hasta el manubrio para poder meter tus piernas y tus pies. Después de todas estas cosas que les mencioné, es una moto totalmente de fábrica y no tiene modificaciones. O sea, alguien puede llegar a comprar una moto y comprarle esto y empezar a hacer freestyle. Mis inicios fueron en el motocross, en las carreras. Primero me llamaron para hacer carreras, después para entretener a la gente, después para el freestyle y ahorita seguimos aquí. Yo creo que la gente de La Paz, porque ahí está muy relacionado como la baja, la baja 1000 y todo eso, entonces son súper aficionados de la moto, conocen riders, conocen de motos, tienen motos y cuando van a ver el show, pues se alocan. Igual todos los mexicanos realmente son los mejores. En el 2005 tuve una lesión donde me rompí la mano aquí y me aplaste una vértebra y se me inflamó el cerebro, se me derramó el pulmón, muchas cosas, muchas cosas y pues estuve fuera de un evento al cual quería estar que es el Red Bull X Fighters. Tal vez todos los accidentes que he tenido, después así pues lastima ¿no? Tengo una operación en el codo donde cuando después de hacer mucho ejercicio pues me empieza a lastimar un poquito, entonces obviamente todo te lo cobra la vida. Bueno, lo que espero para este sábado es que la gente vaya, que se disfrute, que grite, que tenga muchas ganas de pasársela muy chido y que de parte mía y de todos los riders nos las vamos a pasar increíbles.